El primer conde de regla fue Pedro Romero de Terreros. Logró ese título nobiliario gracias a su esfuerzo en el comercio y la minería. La actuación de este personaje del periodo colonial, quien tuvo un destacado sentido filantrópico, es el tema de la vitrina del mes del Museo de la Memoria, a partir de documentos del Archivo Histórico de Tlaxcala, como refiere el investigador Homero Santa Cruz. Cada mes se va modificando y se va poniendo nuevos títulos para interesar al público en general sobre algún tema interesante. En esta ocasión es sobre Romero Terreros, que es un personaje interesante porque es el fundador del Nacional Monte de Piedad. A través de la vitrina del mes se divulga el acervo del Archivo Histórico de Tlaxcala, que se ubica en San Pablo, Apetatitlán. En el Archivo Histórico resguardamos estos documentos, los analizamos, los clasificamos, los digitalizamos. Para todo aquello público en general que quiera conocer una parte de la historia de Tlaxcala, pues se puede encontrar al público en general, no hay restricción hacia nadie y es sobre una parte de la historia de Tlaxcala. Gracias al trabajo de un equipo multidisciplinario, se puede recobrar parte del pasado de Tlaxcala. Nosotros lo vamos clasificando de acuerdo al siglo, 1543 es el documento más antiguo, entonces mira, tenemos varios especialistas, desde la palografía tenemos que ir identificando, también el idioma náhuatl, también identificando, hay unos compañeros también que desarrollan el latín, también entonces vamos a ir viendo documento por documento hasta ir hilando en la localidad, el asunto, los involucrados. En esta oportunidad se pueden apreciar documentos relacionados con transacciones efectuadas en Tlaxcala por representantes de Pedro Romero de Terreros, primer conde de regla, a finales del siglo XVIII. Para Ahora Noticias, Yacir Zárate Méndez.